¡Cuba, que viva Cuba! ¡Cuba para siempre! ¡Estamos en Cuba! Y así es, visitamos la isla más grande del Caribe, específicamente su capital, La Habana. Caminamos por La Habana Vieja, que está llena de rincones pero muy bonitos, ahí descubrimos toda su historia. Disfrutamos de su música, convivimos con su gente, nos dimos una vuelta por el Capitolio Cubano y disfrutamos de las iglesias, fortalezas y otros edificios históricos al ritmo de su música y alegría cubana. Evolución es el sentido del momento histórico, La Habana tiene mucha historia y muchos lugares que hay que visitar. Estamos en la Plaza de la Revolución. La Plaza de la Revolución, con sus personajes históricos en los edificios, que mide 20 metros de altura y que desde ahí se puede ver toda la ciudad. De todas las cosas que hay que visitar en Cuba, no podemos dejar pasar la vida nocturna. Y por supuesto, subirse a un carro clásico. La Habana Vieja, que está en la Plaza de la Revolución, con sus personajes históricos en la Plaza de la Revolución, La Habana Vieja, que está en la Plaza de la Revolución, con sus personajes históricos en la Plaza de la Revolución, La Habana Vieja, que está en la Plaza de la Revolución, con sus personajes históricos en la Plaza de la Revolución, Los lugares que no hay que perderse en su visita a La Habana. Con ese sitting en la Plaza de la Revolución, con sus personajes históricos en la Plaza de la Revolución, su manifestationidades históricos en la Plaza de la Revolución, La Habana Vieja, que está en la Plaza de la Revolución, con sus personajes históricos en la Plaza de la Revolución, Lo love y regresar a la Cl Muller, mucho más traer el radio y hacer finalmente el año mental. UBERsy! ¡Suscríbete!